Buenos días queridos compañeros y profesoras, con mis compañeros Benjamín Ortiz les analizaremos la novela La Última Niebla y profundizaremos en estos diversos puntos que se nos presentan. Antes de hablar de esta novela, también tenemos que saber un poco de la historia de la escritora, María Luisa Bombal, quién fue, qué hizo y su relevancia como escritora y los premios que ganó. María Luisa Bombal nació el 8 de junio de 1910 en la ciudad de Viñalmar, Chile, y falleció el 6 de mayo de 1980 en Santiago. A la edad de 8 años se fue a París por la muerte de su padre. Ella vivió en diversos lugares por el mundo como Chile, Argentina y Estados Unidos, siendo este país en el que más permaneció 30 años. En 1935 comenzó su carrera literaria, publicando el libro que les analizaremos hoy, La Última Niebla. Tres años después, publicó La Mortajada, siendo su novela más relevante. Vivió una etapa prodigia en ámbitos literarios, publicando El Árbol y Las Islas Nuevas. Un año más tarde, protagonizó lo más malo de su vida. Fue encarcelada por tratar de matar a un ex amante. Lamentablemente, luego de todo este incidente, publicaría lo que sería su último libro, llamado La Historia de María Griselda, lanzado en el año 1946. A nosotros nos llama mucho la atención que no haya ganado ningún premio nacional de literatura. Algo que nos deja mal como país, porque no valoramos lo que se produce acá y ninguneamos a lo que es chileno. Tienes mucha razón, ya que en diversas ocasiones no se le permitió ganar premios en países donde se estaba desarrollando. Y esto fue producido porque ella se negó a renunciar a su pasaporte chileno. Lo que habla muy bien de ella como persona. Cabe destacar que La Última Niebla fue un libro muy importante en su época, debido a que habla sobre la opresión de género de parte de los hombres hacia las mujeres. Algo que lamentablemente sigue estando latente en nuestros días. Y fue en este libro en cual María Luisa Bombal inauguró un nuevo tipo de escritura, la cual consiste en combinar la escritura realista con elementos surrealistas y fantásticos. Comienza con una mujer que se casa con su primo. Este último había perdido a su esposa un año antes de contraer matrimonio con la mujer. Sin embargo, no muestra tanto afecto porque se conocen desde la infancia, por lo cual él considera que ya no hay nada nuevo y se perdió la magia del amor. Cierto día los visita el hermano de su esposo junto a su esposa, la cual esta última la sonríe a su esposo, lo que provoca que la mujer quisiera cosas indebidas. Una noche decide tener una caminata, la cual terminaría una noche de pasión y sexo. Ya han pasado 10 años de dichos sucesos, y nuestra protagonista sigue fantaseando con él y cómo serían nuevas experiencias. Ella se dio cuenta que sus días eran insoportables si no pensaban en su amante. Era todo para ella. Cierta noche recibe un telegrama en donde le informan que Regina estaba hospitalizada gravemente en el hospital. Esto la agrada por dentro ya que podrá ir a la ciudad en búsqueda de la casa de su amante. Al llegar toca la puerta y pregunta por él. Sin embargo, la atiende a una señora y le informa que éste murió hace más de 15 años. Vuelve al hospital y siente envidia por Regina. Porque ella sí tuvo un amor, una aventura que la lleva a su posible muerte. Y esto lo quería la protagonista. Solo vivir una aventura de amor y pasión. Algo que no vivió con Daniel, su esposo. Luego de salir del hospital, pensó en la opción de quitarse la vida. Pero consideraba que ya era vieja y sería una cosa inútil y repugnante. Finalmente, Daniel tomó la mano de ella y se anda en lugar a Ciro retomando su vida matrimonial. La cual está exenta de amor, cariño y que cayó en la cotidianidad. De estar con el uno al otro. El encuentro con este amante le sirvió para ver la verdadera realidad de su vida. La cual estaba sumergida en infelicidad provocada por su esposo. Ella sentía que no la quería. Que él quería que ella fuera como su primera esposa. Lo cual no era sano ya que ambos no se sentían a gusto con el otro. El amante fue una búsqueda del hombre ideal para ella. Hombre pasional, que la satisface sexualmente. Citaré. Entonces él se inclina sobre mí y rodamos enlazados al hueco del lecho. Su cuerpo me cubre como una granola hirviente. Me acaricia. Me quema. Me penetra. Me envuelve. Me arrastra. Desfallecida. A mi garganta sube algo así como un sollozo. Y no sé por qué empiezo a quejarme. Y no sé por qué me es dulce quejarme. Y dulce a mí, cuerpo al cansancio infringido por la preciosa carga que pesa entre mis mundos. Para ella, tener un amante era sentirse apreciada. Tener placer por esto. Algo que no encontraba en su matrimonio con Daniel. Ella prefería morir al vivir una vida sin aventuras, sin pasión y sumida en la rutina. Hecho que se refleja en su matrimonio. Que termina siendo más una relación de primos que de dos personas unidas hasta que la muerte los separe. Sentía envidia de Regina. Aunque cuando se encontraba en un estado entre la vida y la muerte. Esto se produjo porque la situación que llevó a estar a Regina así fue que la encontraron en la casa de su amante. Hecho que le dice Felipe a la protagonista en privado. Porque este último no quiere que se haga pública la infidelidad de su esposa. Este hecho en aquella época sería considerado una humillación. Porque era fracasar como esposo. En otras palabras, era ser poco hombre. Según los estándares de la sociedad machista, la protagonista cree que ha sufrido más que Regina. Por haberle privado una vida que está llena de pasión y no tener un amante a su lado. Ella se siente reprimida por los límites existenciales y físicos que se le imponen a la mujer en dicha época. La cual solo importada como se sintiera el hombre y no la mujer. He evidenciado en la novela cuando Daniel le dice que por qué no es como su primera esposa. Dejando de lado las características tanto físicas y psicológicas de la protagonista. Hecho que se deja ver en la novela cuando la protagonista dice Esto nos deja en evidencia que el matrimonio entre Daniel y la protagonista fue solo para dar una imagen. Una imagen social, no es la unión de dos personas que se quieren. Daniel no se preocupa cómo se siente su esposa. Si está feliz con él o simplemente ya no le demuestra formas de afecto hacia ella. Siempre es el hombre, pero esta novela hizo un giro de papeles y nos mostró la mirada de una mujer infelizmente casada que añoraba por alguien que la hiciera llegar al placer. Tal como lo señala la protagonista. No me siento capaz de huir. ¿De huir? ¿Cómo? ¿A dónde? La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. De morir sí, me siento capaz. Todo esto se refleja con la aparición de la niebla. En la novela el significado de la niebla era el lugar donde nuestra protagonista se sentía libre. Fue en este preciso espacio donde se encuentra con su amante y vive todo lo que no ha experimentado hasta ese momento de su vida. En la niebla se siente feliz porque encuentra a un amante que la lleva a vivir momentos que quedan grabados en su memoria. Un símbolo de esperanza se le puede atribuir a la niebla, donde se encontraba solo ella con sus pensamientos. Se dejaba llevar sus deseos más íntimos los cuales le permitían seguir día a día. Sin la niebla quizás ella nunca pudo haber soñado con su amante. Porque no olvidemos que este es un ser ficticio, pero la obra está tan bien escrita que a uno como lector nos hace creer que es real. Ya analizado en profundidad esta novela, queremos destacar que este libro nos llevó a reflexionar sobre cómo la mujer está socialmente reprimida y regida por estereotipos. Esto en nuestros días sigue vigente, pero en menor medida ya que la mujer ha hecho prevalecer sus derechos y que es igual que un hombre. María Luisa Bombal crea a la protagonista como un modelo de representación impuesto por lo masculino, pero con poder de criticar y saber que es inferior al hombre en aquel periodo de la sociedad. El libro se centra más en exponer el gozo de la mujer en la búsqueda del placer y del verdadero amor. Nos muestra un hecho que era común en las mujeres de esa época. El sufrir en silencio, el estar infeliz con su pareja, pero tener que estar con él porque si no lo deja será considerada como una mujer cualquiera. Una mujer que su identidad está en crisis y su vida no es feliz sin los constantes pensamientos sobre su amante. Sin embargo, la protagonista no rompe con lo que la sociedad le impone a la mujer de cómo ser y cómo actuar. Nosotros recomendamos este libro a que lo lean porque tiene un gran significado y transmite cómo una mujer tiene que sufrir en pena y en silencio, ya que ella no comenta que está infeliz en su matrimonio y que tiene la necesidad de recubrir a sus fantasías y al crear a un amante. Destacamos cómo María Luisa Bombal escribió la obra, que a nosotros dos nos confundió en un momento y pensamos que el amante era real, pero solo estaba en la imaginación de la protagonista. Y lamentablemente, en dicha época, el hombre era el tema central. Cómo se preocupaba al hombre, qué le interesaba al hombre y no lo que quería la mujer. Como recalcamos, Daniel en un momento le dice que por qué no es como su primera esposa que lamentablemente falleció y no se fija en la que es su protagonista y ya no hay muestra de amor. Entonces, en este libro se ven dos mundos, el mundo matrimonial y el mundo pasional, en el cual se destaca mucho que el mundo pasional es donde es feliz la protagonista y que el mundo matrimonial ya quedó como algo cotidiano y ya no está la sorpresa del día a día. Y queremos invitar a todos nuestros oyentes que lean este gran libro, La Última Niebla, de María Luisa Bombal, muy recomendado y que sin lugar a dudas te hará reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.